El mensaje de amor No me respondió Y bueno, capaz que, no sé Te está por responder O no sé, o por ahí es de esos pibes Que necesitan que vayas y les digas Y sí, muy claramente Porque vos pensás que no tenemos más 15 años, Fla Ahora hay que ir y decir las cosas Ya lo sé, pero me da mucho miedo Porque él me llega a rechazar Yo no confío en un hombre nunca más en mi vida Ay, pero sos una exagerada Escuchá lo que estás diciendo Vas a ir, le vas a decir lo que sentís Y va a estar todo bien Vos decís A ver, a quién le tenés que decir qué Cosa de chicas, chumás No, pero él lo conoce Estamos hablando de mi amante anónima Del banco Sí, igual lo conocí Y no me pareció que tiene la pinta De ser un tipo que manda mensajes así Romántico Porque cómo tiene que ser El tipo que manda mensajes románticos Le preguntás a él A él le preguntás Que todo lo que no sea No sé, ahí sí, sí Le parece cursi Vale, rom Es verdad A este corazón de piedra Le vamos a hablar de romántico No está, le estás en el horro Si le preguntás Metálica Andá, Iroh, Mayden Gracias por haber venido, eh Discúlpeme que lo traté tan mal Por teléfono No, no, no Está bien Yo entiendo lo que Taquelo Yo entiendo lo que a ustedes le pasa Créame Pero yo sé lo que es ese tal Lo que es quedarse encerrado Yo la verdad que me quedé encerrada Porque el pedazo de marido que tengo Lo digo porque es grandote Se llevó las llaves Y no sé a qué hora va a volver Creo que va a volver tarde Ah, bueno, pero está muy bien Mire, eso es una ¿Cómo va a estar bien? No, porque es una buena noticia Porque si su marido tiene las llaves Es que va a volver Y usted se va a ahorrar mucho dinero Porque no tiene sentido que yo le haga Ahora, la verdad, le digo Nunca vi que un cerrajero Vaya en contra de su trabajo Me llama la atención No, eso es cierto Eso es muy cierto Claro Pero créame, de verdad Usted espera a su marido Espera las llaves Y usted se ahorra ese dinero Pero créame, hasta luego Querido, querido, querido Vení, vení, vení para acá Vení, vení para acá Te agradezco muchísimo el consejo Pero vos me abrís esa puerta Allá mismo y me sacás de este encierro Porque yo tengo la cita Más importante de mi vida Es más, la primer cita Y única en años Señora Sí Discúlpeme, de verdad Sin ánimo de querer faltarle respeto Sí Hay cerrajeros que tenden Mucho más cerca de su casa Ah, sí Suelta que cobró una fortuna De verdad le conviene No me digas, no me digas Ahora decime ¿Por qué otro cerrajero? Si te tengo a vos ahí paradito ¿Por qué no hacerme el trabajo vos? Hacerme el trabajo vos Abrime esa puerta Sacame de este encierro Tengo a mi hija ahí afuera Ahogada Así que por favor Sacame de acá Yo me voy al jardín Tranquilita Mientras que vos Me abrís la puerta A ver, quiero ver cómo lo hacés ¿Eh? Ahí es lo que me está Me está caer comiendo la cabeza Te lo tengo que preguntar Sí o sí Por favor ¿Cómo supo que lo estaba Buscando por internet? Estrella siempre está Un paso adelante, Erilito Sí, sí, sí Ya sé eso Pero Ni un solo dato Es como si no existiera Esa es la clave Estrella es mi nombre artístico Y el otro es un hombre Que hizo cosas terribles Y que ya lo dejé atrás Y no sería bueno Que sea nombrado por estos lados Tan, tan terrible Lo que hizo Lo suficiente como para No querer volver a ser Quien fui Mamá ¿Qué fue ese ruido? Para estas cosas Mamá ¿Por qué no querés abrir? ¡Carajo! Juan ¿Qué haces acá? Lali ¿Qué? Perdona Yo te juro que no Yo te juro que no te quería ver así Señor Yo quiero dejar bien en claro Que Que si bien El operativo El operativo Murciélago No arrojó Grandes resultados Yo no me podía permitir el lujo De no evacuar todas las dudas Soy un oficial de la policía Y me pagan por servir Y por proteger Y prevenir Está dentro De proteger Señor Le pagan por hacer bien su trabajo No para ocultar Información Menor Señor Yo creo que no lo tendrían que haber molestado Por eso Discúlpeme Esta es una inspección de rutina La hacemos periódicamente En todas las comisarías Bien Mientras yo esté a cargo Acá las cosas tienen que ser transparentes Por el momento voy a hacer la vista gorda ¿Estamos de acuerdo? No quiero tener ningún problema Ni que arrepentirme No se preocupe señor Quédese tranquilo Sambito ¿Podés acompañar a los caballeros Hasta la puerta? ¿Gómez? Sí, sí, sí Por supuesto Nos vemos la próxima Un gusto señor Por aquí señor Anoche te encontré en el baño de mujeres Y hoy saliendo De ducharme En mi casa ¿Vos me estás siguiendo Juan? ¿Qué, qué? Si me estás siguiendo ¿Me lo podés decir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tuve que llamar a un cerrajero Porque tu padre se fue Nos dejó encerradas Y llevó las llaves No te digo Pero yo Me interesé tanto en vos Que mi viejo te terminó invocando Claro ¿Qué? ¿No me digas que ¿Qué? ¿Vos sos Juan? Juan ¿El bombero pañuelo de tela? Yo soy cerrajero Sí, aparte soy bombero Pero no No entiendo lo del pañuelo ¿El pañuelo que me diste Cuando me chocaste con la bici ¿Te acordás? Claro Ah, sí, claro Este es el destino otra vez Ay, qué lindo Juan Sí Qué gusto conocerte Porque realmente Yo también te tengo como un cariño Porque vos salvaste la vida de mi hija Se hace lo que se puede señora ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, me voy a limpiar la parrilla Que ya vengo Adiós ¿Qué? ¿Qué? Ay, me podés mirar Juan, no pasa nada No, pero si te estoy mirando No estoy desnuda Estoy tapada No se va a ver nada No se va a ver nada Nunca Ey, estoy tapada Eh Qué increíble ¿Qué? ¿Qué cosa? Qué increíble que habiendo Habiendo siete millones de cerrajeros en la ciudad Tu mamá me llame a mí, ¿no? ¿Viste? Vos no me querés crear, es el destino ¿Qué? Sí, no para de mostrarte las evidencias, Juan Lali, a mí me encantaría quedarme, pero yo te juro que me tengo que ir Qué lástima Qué lástima porque tenía un domingo re aburrido y por ahí podíamos, quizás, ¿no? Hacer algo Juntos Me voy ¿Te vas? Me voy Juan Juan Es hipersensible, mamá Eddie ¿Vos te imaginate si se llega a enterar que el tipo es gay? Pobrecita, se muere, se le derrumba el techo, todo Sí, 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 pero ya está sabido entonces que el tipo es gay, ¿no? Sí El tipo es gay Sí Es gay, gay, o sea, de contra, gay Sí, sí, es gay, es gay Es gay, es gay Sí, es gay Me mostró la foto de su marido, un hermoso, una cosa divina Los locas Sí, bueno Vas a tener que ayudarme porque la única manera es que mamá termine con esta ilusión Sin que salga lastimada Olvídate Coincido totalmente con eso Bueno, ¿me vas a ayudar vos? Sí, 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 sí Porque mi hermano no está en otra Laura Yo solo no puedo Vos sos mi hija Sos como una hija Para mí, sos como, bueno, como la hija que muero Así como te cambio una lamparita Así como te puedo pegar un póster Te armo la cama, te limpio la alfombra Te saco este para que te maquille Bueno, no sé, Eddy, no hace falta que te pongas meloso Bueno, ¿a dónde voy? Rock Somos Contá conmigo Contá conmigo Hay que sacar, hay que estirparle esta ilusión Porque es una ilusión No es una verdad Es una ilusión Uno dice Lorenzo ¿Cuántas se llama Lorenzo? Cormac Cormac Con ese nombre, Lorenzo Lorenzo Cormac ¿Sabes qué? Te vamos a estirpar esa ilusión Ay, 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 ay Sí, Juancito Sofamos el fin de semana, ¿eh? Escuchame, Eddy Sos el único que me puede ayudar ¿Vos tenés una idea de dónde vengo yo? Sí, sí, sí Me dijo Patricio De una urgencia ¡Cling, billetón! Sí, de una urgencia De una urgencia ¿Pero sabés de la casa de quién? De la casa de Lali ¡Me jodés! Perdón Perdón Perdón, ¿a quién le dijiste perdón? ¿Qué estás, con Vale ahí? No, no, con Flaula Con... Laurita, mi hija, Laurita Alejate, por favor Alejate un poco Alejate que no te escuches Ponete solo Voy, voy No se escucha bien Voy afuera, ¿sí? Juan, 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 escuchame ¿Vos sabías que era la casa de ella? Pero, Eddie, vos me estás jodiendo ¿Cómo iba a saber que era la casa de Lali? Si sabía que era la casa de Lali Ni siquiera iba Por un lado la tengo a Lali Con quien tengo una especie de química De otro planeta Y por el otro lado La tengo a Valeria Con quien tengo todo mi mundo Vos podés entender Que no sé qué hacer Mirá, mirá, Juan Juan Tenés que terminar con esto de una ¿Entendés? Porque vos no estás preparado Para llevar una doble vida ¿Entendés? No, no, no Los tipos que llevan una doble vida Son distintos Son gordos Por general son gordos Tienen, no sé Una camisa floreada Así desabrochada Collares de oro Muchos gels Se peinan con gel Perfume Perfume ¿Entendés? El estereotipo Está bien Tenés razón Tenés razón Ya entiendo lo que me querés decir Tenés razón Tenés razón Juan Volví acá Dejame terminar el laburo a mí No, no De ninguna manera, no Esto lo empecé yo Y lo tengo que terminar yo Yo sé que le voy a romper el corazón Pero alguien tiene que sufrir Haceme un favor Decíle a Vale Que llego un poco más tarde Un abrazo ¿No es posible? ¿Para qué me meto yo en estas cosas? ¿Para qué me meto? ¿Me meto yo solo? Yo solo ¿Me meto, Juan? O una de dos ¿No le gusto? ¿O es un cobarde? ¿Y sabés qué? Tardo o temprano La terminás pasando mal Con los cobardes Si ves, en eso tenés razón A mí me parece que los hombres Tienen que ser decididos Y aguerridos Y que vayan al frente Claro No como este soquete Que se va todo el tiempo al mazo Sí, sí Es así, mamá No, no Yo no me sirve Pobrecito ¿Vos te viste cuenta Que no me miraba? Le da vergüenza A verme en toallas Y así se ponía colorado Sí, es verdad Yo lo vi, pobrecito Se ponía de costado Para no mirar A mí me dio ternura Sí, está todo bien Con la ternura Pero está bueno, ¿no? Es lindo que tengan Un poquito más de sangre Que... ¿No? Sí, sí Sobre todo porque vos Tenés mucha personalidad Y... Sí Pero a mí me cayó bien Porque vos fijate el tipo Estaba tan apurado Que se fue sin cobrar Un cerrajero ¿Lo hace? No, un domingo un feriado No lo hace No lo defiendas, mamá No lo defiendas Escuchame Ellos se hacen el aguinaldo En esas épocas Lo que estoy diciendo Que el tipo es honesto ¿Eh? ¿Eh? Ya sé Ya sé Vos podrías ir Al negocio Así le pagás Ni loca Ni en pedo, ¿no? Ya está Ya no pongo una ficha más en él Ya fue Es pasado Aparte Menos mal que pasó todo esto Porque me di cuenta No sirve No existe No tiene entidad Ya está Este tipo no era para mí Y punto Lorenzo es gay Mamá no sabe nada No sabemos cómo decirle Para que no se desilusione ¿Entendés? Yo te lo entiendo Lo entiendo a Lauri Perfectamente Bueno, entonces por ahora No le... Chicos ¿Quieren café? Vale Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos misterios? ¿Qué misterios? Nada Estábamos hablando con Vale Del porte de Lorenzo Que realmente Es un hombre de hombría ¿No? De hombría de bien Que tiene Bueno Aparte que es huemoso ¿No? Y es 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 refinado Refinado Ahí está Sí, refinado Es toda la palabra Refinado Ay Nena, atendés vos por favor Che, bueno ¿Quieren café o no? Sí Lleva, vale Bueno, pero acá vamos Exactamente ¿Cómo estás, linda? Soy Lorenzo Corma Que el del banco ¿Vos te acordás de mí? Sí, sí Qué memoria, ¿eh? Yo necesito ver a tu mamá Ella está Lali, estoy enamorado de otra 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 Claro, su padre hace el asado ¿Viste? Muy lindo todo Pero ¿Quién tiene que lavar? Levantar la mesa, limpiar todo Mamita Bueno, ya estamos listas ¿Vamos? Por ahí enganchamos la última película No te enojas ¿Qué pasó? No quiero, Irma, no estoy de humor No, no No me dieron más ganas, me cambió el pedo Pero no te enojes, por favor, anda ¿Por qué no vas vos solita? ¿Yo sola dónde voy ahí? Te tomás el día para vos, para pensar Te tomás un helado, te compras lo que querés ¿Sola? El MP3 que te compraste, no lo estrenaste Te lo llené de música, así que vas escuchando Tranquila, ahí, por el palermo ¿Qué me pusiste? Boleros, los lentos que te gustan Ah, voy paseando Andá, sí, vas paseando Hacé toda la lanchera A ver qué me pusiste, esto es muy lindo Ay, este me encantó, gracias Mamá Mamá, no grites Sos un amor, ¿eh? No grites, te llevas la billetera Sí, lo tengo en la carterita Ahora agarra la carterita Sí, bueno, celular, llévate por las dudas El celular El documento Muy buena idea, me encantó, gracias Comprame algo, chocolates quiero ¿Eh? ¿Qué chocolates? Bueno No grites, no grites En serio, me estás diciendo Me estás cargando Pero claro Vieja, escúchame Aparte, Lorenzo Es un excelente partido Y aparte Trabaja en un banco Bueno, papi Eso es lo de menos Igual Bueno, obvio Sí, pero bueno Yo pienso igual Pero viste que hay como un preconcepto instalado De que el tipo que trabaja en un banco Es como sinónimo de Yo qué sé Seguridad, futuro Masculinidad Masculinidad Yo cada vez que pienso en él Siento que me desmayo de amor No ¿Qué pasa? Además, pienso en el nombre Y me encanta cómo me queda a mí Flavia Dalton de Cormac Sí Qué lindo Ay, qué lindo No puedo más de amor Flavia Lali, estoy enamorado de otra Lali 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 Espera. ¿Qué? Lali, yo estoy... Lali, yo estoy enamorado... Yo también. Bien. Puede ser que pasen días sin saber. Puede ser que lo que duela es no entender. Puede ser que estés aquí. Pero aún no te conocí. Queda mucho por...